Vamos a brindar, señoras y señores, del estilo vivo también Vamos a la ruida Vamos a la ruida Fui llenarme en mi sierra Caricia Fui llenarme en mi sierra Mariano Romo Saludos, mi querido Saludos, mi querido Gracias, chaval, no lo sabrosita Saludos, mi querido 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 Si si ahora me quisiera Con tu mente, Dios no me permite Si si ahora me estoy pensando Déjame decirte, me repito Vas a llorar, no saldrá Que en mi rica tu cuerpo me muere Que en mi rica tu cuerpo me muere Yo muero, es por ti, yo muero, es por amor Yo muero, es por morir, yo muero, es por amor Yo muero, 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 yo muero Suicidad no estoy pensando Me odio decir mi mal en viento Vas a llorar, vas a llorar En mi hijo no te acuerdes Te ves mentira, te ves mentira Por la verdad no, no Si no puedo, eres por mí Si no puedo, eres por amor Si no puedo, eres porời Si no puedo, eres por amor Si no puedo, eres por ti, amor Martín Junior, la gente chicha Y no me dibujarás con la mano para arriba A no me dibujarás con la mano para arriba A no me dibujarás con la mano para arriba Nos queremos que quede, mi amor Nos queremos que quede Para la gente de Guasca La gente de las barbinas Para la rincochona Risa Más calor Más calor Más calor No queremos que quede Nos queremos que quede Aunque fue por la gente Siempre yo Te amaré No me importa tu pasado Y lo que digas de ti Solo sé que te quiero Cuando nunca Nadie de tu amor Chorita porque funciona Si tú me quieres a mí Porque el amor Tiene un beso Tiene un beso Como el universo Cantillano 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 No te amas y qué, no te amas y qué No te amas y qué, no te amas y qué Si es el Señor, te amaré Yo vivo en tu pasado, y lo que digas de ti Yo sé que te quiero como nunca No te amas, no te amas y qué No te amas y qué, no te amas y qué Chorita porque llora si tú me quieres a ti Porque el amor que te quiero Te lo merezco como mi beso Chorita porque llora de amor Chupalo, chupalo, chupalo Chupalo, chupalo